Nuestros votantes, que yo creo que aquí hay gente que se le ha olvidado lo que significa la democracia representativa. No representas a una cúpula de un partido, representas a los votantes, efectivamente. Y estas dos personas tienen claro, tienen claro qué es la democracia representativa y tienen claro que si se tienen que jugar el puesto que se lo están jugando, pues lo tienen que hacer. Y lo han hecho. Bueno, déjenme que les cuente toda la secuencia de lo que ocurría fuera de Madrid y cómo se sometía a chantaje a todo UPN, porque tiene estos dos diputados y esos dos votos, como se ha podido ver, eran absolutamente decisivos y necesarios para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. Luego les voy a explicar qué significa que continúe en la Moncloa, pero lo saben ustedes perfectamente. Que continúe en la Moncloa significa que continúe con el proceso de destrucción de la Unidad de España, que continúe con las puertas abiertas para que vayan entrando los bilduetarras en todas las instituciones, que continúe con un golpe light y con un golpe soft, como dicen ahora, por parte de los separatistas de Esquerra, que vayan adueñándose de todos los derechos fundamentales para que un chaval no pueda ser educado en lo que quiera, para que una persona no pueda expresarse libremente en País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Baleares, en un montón de sitios en la Comunidad Valenciana. De todo eso depende precisamente la continuidad de Sánchez. Si Sánchez continúa, todo eso continúa. Bueno, pues estos dos diputados decidieron que no le daban más oxígeno. Pero déjenme que les cuente lo que ocurría al otro lado. En cuatro titulares, el apoyo de UPN, socio del PP, otorga al gobierno los votos para sacar adelante la reforma laboral. Este era el objetivo pretendido y esto es lo que pactó Pedro Sánchez con UPN, con la cúpula de UPN. ¿Cómo consiguió pactar esto cuando UPN es un partido que sí tiene una responsabilidad, tiene una visión de lo que es la empresa, de lo que es la creación de empleo, cuando es un partido que más o menos sabe gestionar, sabe de qué va esto de la política y no es un partido tradicionalmente irresponsable? ¿Cómo lo consiguió? Porque hay un ayuntamiento, el ayuntamiento de Pamplona, paso a la segunda fotografía de lo que ocurría, el ayuntamiento de Pamplona en el cual tiene sentado UPN al alcalde, Enrique Maya. ¿Pero de quién depende para la pervivencia y para la continuidad? Depende de los votos del Partido Socialista. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Segunda diapositiva. El PSOE amenazó a UPN con arrebatar el ayuntamiento de Pamplona si tumbaba la reforma laboral. ¿Saben a quién se le entrega el control de facto si le retiras el apoyo al alcalde de UPN? El control de facto se le entrega a un partido proetarra y nausebundo llamado Bildu. ¿Le importaba al Partido Socialista ni un soberano pimiento? Ni un soberano pimiento. La cuestión era someter a chantaje a esa gente. Atención, ¿qué ocurría en el momento en el que se daban cuenta de que Sergio Sayas y García Danero decían lo siento muchísimo con chantajes a su tía la del pueblo? Lo que ocurría, tercera diapositiva, el PSOE se toma la revancha sobre UPN. Reprueba al alcalde de Pamplona por no apoyar la reforma laboral. En cuanto vieron el sentido del voto le dijeron, Majo, Enrique Maya, tienes los días contados. A partir de ahora vamos a dejar claro que apoyamos a quién? A Bildu, a los proetarras. Y vamos a dejar claro que en cada iniciativa normativa que tú tengas vamos a apoyar a quién? A los proetarras, porque para algo son socialistas. Pueden apoyar a quien quieran y sus votantes se lo tragan. Pues claro, Partido Socialista, ahí estamos. Cuarta diapositiva, la dirección de UPN, esto ya sí que es infumable. La dirección de UPN exige a Sergio Sayas y García Danero, es decir, a los dos que tuvieron las narices de ser demócratas, a los dos que entreguen sus actas de diputado. Simplemente quiero recordar una cosa, el acta de diputado es personal. ¿Quiénes son ustedes para pedir que se entregue nada? Los votantes votan a los que se presentan en una lista, no al jefecillo del partido. Esto es nauseabundo. O sea, hicieron lo que sus votantes querían y no lo que la cúpula chantajeada del partido les estaba diciendo y les piden el acta de diputado. Esto es lo que ocurrió esos días. Os pido una valoración muy rápida porque creo que tenemos ya a Sergio Sayas escuchando y preparado para entrar. Bueno, yo lo primero, darle la enhorabuena. No se puede ir con gente que apoya a Bildu y que no es que lo apoye, es que permite que esté en las estructuras de gobierno, ya sea de Pamplona, o sea de cualquier ciudad, o sea del mismo gobierno. Segundo, votar en conciencia en España como en el resto del mundo occidental no debería plantear ningún problema y debería ser absolutamente legal. No tiene por qué haber amenazas ni chantajes como realiza el Partido Socialista. Y tercero, para acabar, repetir mi enhorabuena a los dos diputados porque es evidente que ni la reforma laboral en sí misma no debería hacerlo en sí misma, y bueno, la reforma laboral en sí misma